Nunca me interesó quién eras. Hizo bien. Pero todos deben saber quién es el héroe que lo salvó. Cualquiera puede ser un héroe. También un hombre que hace algo tan simple como calmar y ponerle un abrigo en los hombros a un niño y después decirle que no era el fin del mundo. ¿Bruce Wayne? ¡Súbal! ¡Rápido! Y usted también, padre. ¡Todos agáchense y es hora! ¡No! ¡Es Batman! ¡Suscríbete al canal! ¡Una detonación! ¡Es sobre la bahía! ¡Fuera de la ciudad! ¡Fuera! 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 Veo una ciudad hermosa y a su gente brillante surgiendo de este abismo. Veo las vidas por las que sacrifico mi vida. Pacíficas, útiles, prósperas y felices. Veo que voy a tener un santuario en su corazón y en el corazón de sus descendientes durante generaciones. lo que voy a hacer es algo mejor, algo mejor que lo que jamás haya hecho. Y ahora voy a descansar en paz. Al fin tendré una paz que nunca conocí. Cuánto lo siento. Le fallé, señor. Usted confió en mí y yo le fallé. ¿Crees que pueda convencerte de no dejar la policía? ¿Recuerda que me dijo que las instituciones se vuelven grilletes? Tenía razón. Y yo ya no soporto las injusticias. Y bueno, creo que al final nadie sabrá quién salvó a la ciudad. Lo saben. fue Batman.